Música Pero tan solo te llevas mi vida Te dejas bien tranquilo y yo Y así yo esperé hasta tu hora y yo Música Y tu el día no voy a despertar Para pensar que si es a mi Y a poco a poco se unirá En el alivismo de los olvidados Mi corazón prisionero te da Por tu eres alejado Pero en esta noche por favor Te juro que hiciera que no te puedas Alguien dígame la suerte Quisiera que esta noche Fuera Y solo en la noche chiquitita Y solo en la noche chiquitita